De tu boca sale aliento, para un tiempo como este y situaciones del presente, momentos de reflexión con el evangelista internacional Julio Delgado, Julio Delgado. Dios te bendiga, la reflexión para hoy la estaré pasando a la altura del verso número 7 en el capítulo número 32 del libro de Génesis que dice Entonces Jacob tuvo gran temor y angustia y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos. Hoy quiero llamar tu atención porque al concluir mi devocional personal para hoy, analizaba como durante nuestro desarrollo desde la niñez, muchos hemos batallado con un sinnúmero de temores, los cuales de una forma u otra sin darnos cuenta han sido lo que nos ha detenido. Porque los temores vienen en todas las formas y tamaños que usted y yo les permitamos. Algunas personas les tienen miedo a la serpiente o a las arañas, otros pueden tener miedos a las alturas, los espacios cerrados o hablar en público. Muchos temen fallar, cambiar, morir o estar solos. Otros viven cada día con un miedo real de persecución, opresión, discriminación y daño físico, pero otros aún no han podido superar las historias pueblerinas del hombre sin cabeza montado a caballo hasta la llorona que se monta en los vehículos al anochecer. Reconozco que hay temores, los cuales en ocasiones han sido infundados por las experiencias de otros, mientras que algunos se han puesto en manifiesto luego de una mala experiencia vivida en un accidente vehicular, en un atraco, en alguna tienda o haber presenciado una balacera perpetuando en nosotros una imagen imborrable o difícil de olvidar. Realmente este mundo puede ser un lugar aterrador y el temor es algo que todos debemos enfrentar. Saber que son 365 días los que son parte de un año y es en 365 ocasiones que la Biblia repite la frase no temas debería darnos la confianza que antes del comienzo de la faena diaria Dios nos dice que no debemos temer a lo que enfrentaremos en dicho día. Porque el miedo puede ser una fuerza poderosa en nuestras vidas durante gran parte de su vida. Vemos que Jacob había tratado de actuar como una persona en control, alguien que podía encontrar la manera de salir de cualquier lugar difícil después de haber superado con éxito su incómodo encuentro reciente con la van. Podrían pensar que se había sentido confiado en sus habilidades, pero ahora cuando los informes sugirieron que Esaú su hermano vendría a recibirlo con 400 hombres, Jacob estaba aterrorizado. ¿Qué más podría hacer para salvarse a sí mismo? Por primera vez lo escuchamos hacer la oración desesperada de un hombre que sabe que no puede hacer nada sin la ayuda y el poder de Dios. A menudo imaginamos que tenemos los recursos para hacer frente a cualquier problema que se nos presente. Quizás incluso decimos que dependemos totalmente del poder de Dios, pero muchas veces vivimos como si nuestros esfuerzos y nuestros conocimientos fueran lo que realmente importa. Hombre de Dios que me escuchas y mujer de Dios que analizas esta reflexión cuando nos enfrentamos a una situación que no podemos controlar, nos damos cuenta de que no podemos rescatarnos de nuestros miedos más profundos, no podemos preservar nuestra salud, no podemos redimir nuestra reputación, no podemos reconciliar nuestras relaciones rotas, no podemos salvarnos de nuestros pecados. Solo podemos depender de la gracia y el poder de Dios, posiblemente hoy has llegado al punto de hacer una oración desesperada, olvidando que tan poderoso como es el temor, la gracia de Dios en Cristo es mucho más poderosa, por eso escrito está, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Recuerda, el miedo no es tu mejor opción. Si deseas contactarnos, es muy fácil comunicarte con el Evangelista Internacional Julio Delgado para tus eventos, campañas, conferencias o consejería, llamando al 407-791-4123 o visitando el www.juliodelgado.org. Gracias por permitirnos ser de bendición a tu vida.